Los del otro lado del planeta, ¿no? Sí, buscamos coordinar China, experiencia impresionante, escuchar los webinars de China, escuchar los webinars del otro de NACA, de Bangladesh, y escuchar cómo se mueve el coaching en otros lugares del mundo. La verdad que es un ejemplo de cómo funciona esta familia de IAC, y colaborando como siempre, es un vicio que yo tengo por ahí. Así que bueno, ya les voy a compartir ahora en unos minutos alguna información al respecto. Quien va a hablar desde acá, desde Monterrey, Uruguay, abriendo estas conferencias, va a ser Samantha Parra, donde va a explicar sobre las maestrías y su interrelación. Después continúo yo, Gonzalo de la Canal, que voy a hablar desde el efecto Pygmalion hacia la maestría 2 de la IAC. Me va a seguir Mariana Méndez, con el impacto de los valores y las creencias, viviendo la maestría 2. Simena López va a estar en el cierre de los expositores, más que nada hablando sobre la maestría 2 aplicada al plan de desarrollo personal de las corporaciones. Es decir, la idea es rondar sobre la maestría 2, que es percibir y expandir el potencial del cliente, con distintas miradas. Los speech no van a ser de máximo 15 minutos, de manera tal que puedan tener una idea al estilo de las charlas TEDx, una idea expuesta y con distintas miradas sobre lo mismo. Así que, la introducción queda a cargo de Gerardo, siendo las 21 exactos, como si fuese en la radio y mirando el reloj. Sí, estoy listo para, yo sé que algunas personas pueden estar demorándose, pero vamos a arrancar, estoy queriendo solamente salir de cerrar una... Esto se puede bajar, y esto se puede arrancar. Y bueno, sí, son las 21.00. La verdad que es puntualidad, en Uruguay esta puntualidad no es habitual, pero vamos a hacer el inicio desde ahí. No sé compartir. Un segundo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va llegando? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos viendo lo que tenemos que ver? Sí. ¿Bienvenidos? Ok, arrancamos. Bueno, bienvenidos realmente a este webinar. Bienvenidos a quienes se han tomado el tiempo de acercarse a IAC en este aniversario. Esta es una iniciativa de webinars que organiza los capítulos de habla hispana, que cada vez van creciendo en mayor cantidad. Y realmente estamos muy contentos de cómo ha venido evolucionando esta etapa del florecimiento de IAC en Latinoamérica. Yo lo que quiero puntualizar en este caso es el compromiso de los que están y el compromiso de los que van a llegar y el compromiso de quienes trabajan para organizar estos eventos. El compromiso es algo que destaca a los coaches, es algo que destaca a la familia de IAC. Me parece importante, me parece que es importante manifestarlo, sobre todo para algunas personas de IAC que están a las 2 de la madrugada en España, y si quieres ver todas las parejas que nos acompañan habitualmente en este evento. Bueno, si quieres de alguna forma chequear el silenciamiento de los micrófonos, les pido a todos que silencien el micrófono, en algunos casos puedo y en otros no. Creo que sí, ahora estamos bien. Bueno, te voy a pedir si puedes silenciar el micrófono, lo mismo que Carlos Alberto Álvarez, bienvenido. Y bueno, seguimos en todo caso con el tema. Bueno, estaba comentando justamente que... Quería señalar que justamente más o menos el porcentaje de personas presentes en este webinar, de acuerdo a lo que fueron las invitaciones, y esto lo quiero destacar, el 32% son miembros, pero la mayoría, quiere decir que todo el resto, o fueron miembros anteriores o no son miembros o les interesa ser miembros. Y lo destaco esto porque es una iniciativa, una corriente que se está manifestando sobre el crecimiento permanente de lo que es la International Association of Coaching y lo que implica todo el esfuerzo que están haciendo los responsables de los capítulos para atraer e interesar gente. Es una propuesta que, sobre eso voy a extenderlo lo más rápido que pueda, que realmente nos enorgullece, es el trabajo de todo un equipo, estamos creando el futuro profesional desde las distintas partes de Latinoamérica, las distintas partes de, como decía antes Gonzalo, de Asia, China, Europa, Estados Unidos, o sea, hay una movida realmente importante y vale la pena destacarla. Y por supuesto a los que no son miembros y a los que están llegando por primera vez, es una invitación para que se unan y se suben desde este aprendizaje. Básicamente, y para hacer un rápido panorama, los capítulos distribuidos a lo largo de Asia, América y Europa van creciendo y hay un montón de capítulos que se están terminando de armar y otros, digamos, en línea, pero creo que se está volviendo a convertir en una organización realmente global y, como decía antes, la interacción entre los capítulos, las actividades que pueden partir de la India, de China, de Dhaka, lo que organizan en los distintos continentes que todos los miembros pueden aprovechar, es una gran oportunidad de aprendizaje. Bueno, la verdad, es un punto a tener en cuenta en un mundo global, una organización verdaderamente global. Y bueno, y hoy nos toca a los líderes el capítulo de IACED en Latinoamérica, que es que es fundamentalmente el trabajo de nuestro equipo, en este caso los mexicanos, todos los países de habla hispana, con sus líderes y sus equipos, a los que reconozco fundamentalmente, y por supuesto también reconozco a los voluntarios que colaboran con cada uno de estos capítulos, y es una invitación a quienes están hoy sumándose a este webinar, la posibilidad de que se contacten y que se comuniquen con los capítulos a través de Facebook, a través de la página, y que tomen contacto para que puedan ser parte de las actividades presenciales que también ahí se hacen. Entre las actividades virtuales empezamos en junio, con el primer webinar, que fue un webinar de introducción a lo que es IACED, continuamos en julio, con lo que implica que esperan los coches de IACED, ambos webinars organizados cada vez hosteados la primera vez por IACED México, la segunda por IACED México, y cada mes va a haber un webinar organizado por los líderes, organizado por una ciudad o por un capítulo de algún país, en este caso, y en esta oportunidad nos toca el de Uruguay. Quiero decirles que estos webinars están siendo grabados. ¿Dónde está la otra siña, amor? Si nos solicitan, podemos compartir los links a los videos. Muy próximamente van a estar en la página de IACED, hay una nueva página de IACED Camino, que realmente va a marcar una diferencia, y además va a tener una cantidad de contenidos muy importantes para apoyar a los miembros, para nutrir a los miembros de lo que es el coaching de IACED, con todos los webinars que se están realizando, con los webinars de aprendizaje, va a ser realmente un canal importante que muy próximamente se va a activar. Bueno, y hoy estamos con este tercer webinar de Latinoamérica que organiza IACED Uruguay, La Mirada Empoderadora a las Magistrías de IACED. Lo que ya quisiera que se agenden, es que esto sigue en septiembre, y es el cuarto webinar, va a estar organizado por IACED Venezuela, y vamos a profundizar el camino de las maestrías. Esto es el 17 de septiembre, y haremos el mismo procedimiento de inscripción. Quienes rejen sus datos, obviamente, en el listado del chat, más allá de los que ya están inscritos, por supuesto van a ser invitados, y los que no se inscribieron por formulario, les pido que los dejen en el chat para poder ser invitados para este y todos los demás eventos. Bueno, la agenda de hoy rápidamente tiene que ver con esta propuesta de lo que es una mirada a lo que implica el empoderamiento de las maestrías desde la maestría 2, fundamentalmente, que tiene que ver con afirmar y expandir el potencial del cliente. Rápidamente voy a llegar a la mención de todas. Así que ahora continúo con la introducción, un poco la historia de IACED, para ese porcentaje de gente que sabemos que es nueva y que no lo conoce. Yo les voy a pedir que a quienes ingresen, no solamente se presenten, y que escriban en el chat qué les gustaría conocer de IACED, o qué les gustaría saber desde este punto de vista, con respecto a lo que podemos hoy dar la respuesta. Primera la introducción, como dijo en su momento Gonzalo, vienen las presentaciones de Samantha Parra, con la integración de las maestrías, Gonzalo de la Canal, con el enfoque desde el punto de vista del efecto Figma-León, Mariana Méndez, ambos son Master Practitioners, el primer nivel de designación de la IACED, con creencias limitantes, Jimena López, con la maestría 2 aplicada al desarrollo, y luego las preguntas que ustedes quieran hacer. Les pedimos que las preguntas las vayan poniendo en el chat, de forma tal de poder ir preparándolas. ¿Qué conoces de la IACED y qué te gustaría conocer? Eso ya lo pueden ir completando en el chat. Rápidamente les cuento en esta síntesis, IACED es una organización global independiente, sin fines de lucro, organización certificadora profesional que fija estándares y ética para la excelencia del coaching profesional. Está dedicada a sostener el crecimiento del coaching, de calidad, y coaches del mundo entero, basada en mentores, maestrías y código ético de IACED. Cuando ustedes escuchen alguna presentación de IACED, el eje que van a ver es el fuerte foco que se le ponen los valores de IACED, que son fundamentales donde la inclusión, son los valores mandantes que hacen que IACED sea una real organización abierta, sin limitaciones, sin exclusiones, que se integra y que invita a todos los coaches, pertenezcan a las organizaciones que pertenezcan, o a las escuelas que pertenezcan, a desarrollar el camino de lo que nosotros, por lo menos yo llamo el futuro del coaching. Y las maestrías, que no solamente son un poco el centro del aprendizaje, de un estilo de vida de coaching, también el código ético de IACED, son los otros pilares que las conforman. Y por supuesto, y ahora voy a explicar muy rápidamente, el propósito de los más rigurosos en la participación, que es lo que destaca a IACED, es proveer a los clientes de coaching una medida válida que asegure que reciben un coaching de alta calidad. No me voy a extender mucho en esto, porque obviamente esto da para otra presentación. Quiero compartir esto ya desde un punto de vista personal. Yo soy un gran admirador de la gente que innova y la gente que está en el cambio. De hecho, Steve Jobs fue, y es un inspirador mío permanentemente para lo que fui creando, como la comunidad de cambio, la comunidad de Cochino Uruguay y demás. Y el pensar diferente y el pensar simple ha hecho que la visión que él tuvo en 1984, que fue cuando tuve la posibilidad de trabajar en Apple para el lanzamiento de Macintosh, fuera la visión de una persona en una computadora. Y no hubiera dicho en ese momento que eso iba a ocurrir, era una fantasía. Y hoy todos tenemos una computadora en la mano. ¿Por qué señalo esta visión, que me parece importante? Porque esta visión nos lleva al otro personaje que para mí admiro y que realmente sigo y que vale la pena conocer. Y es Thomas Leonard. Visiones similares, digo, porque lo que básicamente podríamos decir que imaginó Steve Jobs para lo que es la tecnología, lo imaginó Thomas Leonard para el Cochino. Y hoy, quienes estamos viviendo el Cochino, debemos reconocer en este caso que su forma de ver y de pensar marca la diferencia en lo que realmente está pasando y va a pasar en el futuro del Cochino. Lo voy a hacer corta, pero básicamente es Thomas Leonard quien denominamos el padre de Cochino moderno. La pregunta que de alguna forma él estableció o se hacía es ¿qué separa un coach o un gran coach del resto? ¿Cómo encuentro un gran coach? ¿Y cómo sé que soy un gran coach? Este es un poco lo que de alguna forma trazó el camino de todo lo que él creó. Donde una de las cosas que obviamente tenían que ver es el énfasis en que el centro de coaching estuviera en el cliente. Pero básicamente, para entender esta historia, lo que él hizo a través de la creación de lo que primero fue la Villa del Coaching o Coachville, como la IAC, y fueran tan atractivas, fue justamente la idea de que él considerara que no hacía falta una capacitación de marca, de escuelas y demás para tener un certificado o para ser un coach certificado. Él creía que algunas personas a través de los buenos genes o como fueran criadas, nacieron para ser coaches. Por lo tanto, no necesitaban unirse a escuelas de entrenamiento con costos así tan importantes. Simplemente necesitaban aprender del lenguaje y la habilidad del coaching. Y del mismo modo creía que otras personas que habían recibido un entrenamiento o una sabiduría comparable en la vida, podían de alguna forma encarar el camino hacia una manera de ser y de trabajar. Creo que IAC en ese momento fue un tipo de organismo de certificación innovador en el mundo del coaching por la forma en que trabaja, lo que implica el reconocimiento de los buenos mercados. Y lo que de alguna forma hoy prima en esto es la posibilidad de que exista un sistema de certificación sin tantas complicaciones, vueltas para ello. La eliminación del tipo de capacitación o calificación de marcas de las escuelas para aprobar el examen de entrenador. Es un poco lo que decíamos recién, el aprender lenguajes, el asegurar coaches certificados de alta calidad sin accesorios o requerimientos y la creación de un alto sistema de certificación. Y además, vio esto de que además de lo que puede ser el coaching 1-1, la relación cliente-coach, su función era mucho mayor que el sistema. Vio las habilidades de entrenamiento utilizadas en todos los contextos. Eso, hola Reina. Esto significa, de alguna forma, lo que significa vivir el coaching. Podríamos decir que de repente el coaching o los coaches que podemos vivir el coaching, ya no tenemos que solamente percibirlo, sentirlo desde el punto de vista de lo que es, sino que es una forma de vida, es una actitud. Y que todos son coaches, según la visión de Thomas Leonard, como tal, todos tenemos una capacidad de desarrollar este sabio interior. Y de alguna forma, con dos puntos que yo quiero marcar acá, es cómo comunicarse limpiamente con el cliente, o sea, en lugar de, de alguna forma, impulsar la propia agenda, que esto es algo que todos entendemos, pero que en este momento, o en ese momento, quizá no estaba todo claro. Y el hecho de navegar la curiosidad. Digo navegar la curiosidad porque esta fue una de las proficiencies, de las competencias iniciales que antecedieron a las maestrías, y tiene que ver con el hecho de respetar al cliente y no imponer las opiniones del coach. En esta generalidad, rescato una frase con esta cuestión de hay mucha sabiduría en lo que es, en lo que es lo que ha dicho. El coaching no cura a las personas enfermas, ayuda a las personas sanas a convertirse en extraordinarios. Y esto es lo que hacemos los coaches. Creemos en el poder del cliente y trabajamos para que justamente el cliente pueda, de alguna forma, sacar lo mejor de sí y avanzar en su desarrollo. Cuando digo esto, y ato un poco las dos relaciones del futuro, del diseño del futuro, quiero marcar este punto para que por ahí no lo tengan todo claro. ¿Qué diferencia el coaching del futuro? El mundo está demandando coaches con una capacidad práctica, efectiva, para aportar al cambio que implica apoyarse en la sabiduría natural de las personas. Y acá lo que dice es que medir el número de horas que se ha coachado es considerablemente diferente es medir la habilidad con la que se coachea. Y así mide la habilidad con la que se coachea. Lo que quiere decir con esto es que por más que hayas hecho cuatro años de formación y hayas hecho 100 horas de coaching o 200 horas de coaching, esto no te habilita que seas un buen coach. Evaluar el estilo de coaching no es lo mismo que evaluar el dominio de la práctica de coaching. Estas son como las premisas básicas que diferencian al IAC. La certificación está basada en la compresión cognitiva del coaching y la demostración del dominio de la práctica del coaching. Es decir, que justamente es ahí donde IAC tiene los más altos estándares para poder decidir qué es un coach o cuándo un coach está habilitado para hacerlo. Solo mencionar que el trabajo de Thomas Leonard no es solamente lo que uno puede decir de las maestrías. Thomas Leonard sentó las bases de todo lo que usamos los coaches, aprendemos los coaches y aplicamos los coaches y el volumen de trabajo que ha desarrollado para que se haya metido un poco en todas las herramientas, sistemas, clases, formas de coaching en los distintos casos es inmensa. Yo no esto porque fueron las coprofillas y las maestrías sobre las cuales yo tuve la posibilidad de cuando terminé mi formación de coaching ontológico buscaba mirar un poco qué pasaba con el coaching global y tope justamente con la IAC y ya en ese momento estaba la conferencia de Thomas Leonard que creyó muy joven justo en el momento antes de fundar IAC cuando todo estaba resuelto, cuando todo esto ya estaba hecho. y bueno fui a tomar este aprendizaje inicial que es una versión digamos previa esto da lugar a una charla oportuna en su momento como también todos los datos que tienen que ver con los puntos de estilo. Entre lo que él escribe en ese punto y lo que hacemos hoy creo que está levantado por todas las formaciones las verdaderas herramientas que definieron en mi camino esta formación. Yo me formé en coaching ontológico después me formé y me inicialicé en competencias de la ICF y volví de nuevo a la IAC y pude profundizar en este aspecto y cuando hablo de coaching en el futuro es porque estoy convencido que acá desde el punto de vista de lo que es las organizaciones me motivo me inspira la posibilidad la flexibilidad la visión y la amplitud con la que se puede crear el coaching en el futuro para el mundo para el coaching en el mundo de hoy. y una de las bases que son las que vamos a empezar a ver tiene que ver con las maestrías las nueve maestrías básicamente resumen una una forma de vivir una forma de ver el coaching una forma de trabajar y bueno sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy. Me gustaría entonces ahora que pudiéramos hacer Gonzalo te paso la posta para que hagas una breve introducción de la 1 para entrar en la 2 que es la que sobre el eje de esto va a funcionar esta conversación y es por eso quiero solamente terminar con esta placa yo estoy absolutamente convencido que estamos encaminados a generar el coaching del futuro. Sí, gracias. La visión de IAC tiene que ver con generar un mundo mejor ir cambiándolo una conversación a la vez y si los coaches estamos viendo el mundo en el que tenemos nuestro compromiso tiene que ver con generar ese mundo. Bueno, esta es la invitación a unirse a esta forma de ver y trabajar el coaching. a mí lo que me gustaría es darle un premio al poseedor del iPhone minor que tanto nos ha musicalizado durante la ahí está ahora sí muchas gracias por silenciarlo y está y está como las dos cosas. Bueno, ahora básicamente podemos continuar sin antes quiero saludar a quien no veía que había llegado a todos los que han llegado solo para ver que tenemos bueno aproximadamente 47 participantes en la sala siguen llegando. Les doy la bienvenida a todos les doy la bienvenida a quienes son líderes de capítulos Nicaragua con Roberto Brenes estamos está Nicaragua quien más está sigo por pantalla Perú con Niurka Arevalo tenemos a Alberto Carlotti de Chile tenemos a Doménica Osirica de Venezuela el equipo de los tres los cuatro líderes José Ángel de México Bienvenida por Costa Rica José Ángel Arande de México y me falta uno Cristian de Chile bienvenido María de los Ángeles Rivera de Puerto Rico y bueno Georgina González nuestra asistente virtual al servicio de todos los miembros y gente que quiere información para comunicarse sobre lo que se hace en español Juan Carlos Apablaza que va a ser quien va a es el líder del capítulo de Venezuela quien va a liderar el webinar de este viernes y bueno presentados todos porque me parece importante el reconocimiento y el saludo a todos le paso la palabra a Gonzalo de la canal que es el chapter líder actual de IAC Uruguay y colega así que bueno adelante bueno buenas noches a todos la idea es hoy hablar un poquito más rondando sobre la maestría dos quienes nos va a ir aterrizando a esto y ya le voy a pasar la palabra es a Samantha recién llegada acá a Uruguay y me pareció una buena oportunidad para que ella pueda exponer la interrelación que existen entre las maestrías así que Samantha puedes abrir el micrófono para no hacer más extenso las charlas como había adelantado van a hacer charlas de no más de 15 minutos máximo de manera tal de poder exponer cada idea desde los distintos puntos que se pueda ver la maestría dos por lo menos los puntos que vamos a traer nosotros Samantha buenas noches como queda grabado buenas tardes y buenos días algo que iba a solicitar por favor verifiquen todos más que nada los que tienen celulares que estén los micrófonos silenciados ya nos acompañó el iPhone minor durante toda la introducción y sería bueno que si sería silenciado el administrador de webinar puede silenciar todos los todos los audios así que Gerardo si tú tienes los permisos de administrador de revisar dónde se hace eso porque eso lo puede hacer el administrador bien comenzando entonces quiero dar un viaje por todas las maestrías para mencionar lo que es la interrelación entre ellas que hace que estas maestrías de la IAC sean realmente tengan esa mirada empoderadora que vamos a comentar hoy para darle marco a la maestría número dos como mencionó Gonzalo y Gerardo que considero que es la que le da el objetivo realmente a la relación de coaching que es percibir afianzar y expandir el potencial del cliente entonces en este viaje esta conversación voy a dar una repasada por cómo todas estas maestrías pues hacen juego para que esa relación pueda existir el hecho de que ellas se relacionen entre sí crea en la sesión de coaching un espacio protegido y cuidado para el cliente y esto permite que el cliente pueda explorar pueda descubrir pueda ensayar formas diferentes de mirar de hacer y de crear lo que se traduce en una transformación esta transformación no es solo del cliente esta transformación es mutua porque el coach pues como yo suelo mencionar no sale ileso en una sesión de coaching este espacio relacional que crean las maestrías le da relevancia y sentido a esa relación que permite generar esa transformación y esto es lo que realmente es importante por eso no podemos separar las maestrías aunque cada una tiene su particular forma de interactuar con el cliente y en donde podemos ver la comportamiento que nos ayudan a determinar si estamos navegando esa maestría pues ellas todas se relacionan entre ellas este espacio de entrelazar es simultáneo es decir no hay una secuencia lineal es como este mundo de las neuronas que se conectan dando mensajes y cada conexión de esas fortalece cada una de estas conexiones nuevas además es lo que permite que la conversación que es la sesión de coaching tenga un fluir continuo esa relación entre las maestras la maestría uno es la que sienta las bases por eso pues está de uno porque sin ella no existiría la relación de coaching la confianza que es la maestría uno emana en principio del coach pero este principio comienza cuando el coach confía plenamente en el cliente y además confía en el proceso se refleja cuando el cliente entonces se siente en libertad de ser de expresar y de transformarse con la maestría de la confianza podemos percibir afirmar y expandir que es la maestría dos y es la que hace que todo el objetivo de la sesión de coaching pues tenga sentido cuando tenemos la maestría uno y la dos que una permite la otra hace que el coach pueda ver esos destellos de luz y pueda además ser espejo para que el coach o el cliente pueda este ver realmente en nosotros y en la relación lo que necesita para avanzar el percibir es la maestría dos el principio básico de la maestría dos es parte de escuchar y ahí se relaciona directamente con la maestría tres pareciera que lleva una secuencia pero ya vamos a ver cómo todas ellas saltan como conexiones en neuronas esta escucha que repetimos frecuentemente como parte del entrenamiento que va más allá de las palabras abarca también leer el silencio leer la corporalidad leer las emociones pero esa repetición de que sea solo más allá de las palabras que es lo que aprendemos básicamente también implica que el escuchar con compromiso desaparece el yo el coach para entregarnos al otro no significa que compramos la historia cuando nos entregamos al otro significa que entramos en su mundo para ver cómo él lo ve y para comprender esta maestría no interpreta y aunque aquí se mezclan las creencias los recuerdos las expectativas los deseos del coach solo se puede mantener el enfoque cuando traemos la maestría número cuatro que es procesar en el presente de este enfoque luego podemos entonces mantener propósitos claros invitar a la posibilidad que son maestrías siete y ocho pero con la maestría cuatro yo considero que la relación de coaching se identifica y se distingue y se separa de otras disciplinas porque este procesar en el presente es lo que hace esta relación especial que a pesar de que hay cosas que han afectado hay creencias hay esos mundos del del cliente que están en su interior y esas expectativas que tiene de su futuro están presentes nosotros traemos al presente todo eso y lo utilizamos para crear ese nuevo futuro que el cliente quiere expresar quiere manifestar en el marco de la maestría dos que es afirmar por seguir afirmar y expandir y la maestría tres se le da sentido de oportunidad a este aprendizaje y experiencias del pasado pero lo utiliza para construir un futuro mejor de manera que esa relación pues no puede romperse en una sola maestría como me sirve como me sirve aquello hoy para comenzar a ser quien puedo llegar a ser y esto hace que se expanda la conciencia y hace de la relación lo que yo considero que es atemporal hace la relación atemporal porque traemos todos esos espacios lo que ha pasado lo que puede pasar a lo que es hoy y todo pasa a ser una una combinación de aspectos importantes que nos van a llevar a que esa transformación que queremos se dé cuando combinamos el silencio que es el recurso clave considero de la maestría número tres con la presencia de la maestría número cuatro y además le damos acción y vida con la maestría cinco y seis que son expresar y clarificar eso hace que el coaching sea esa conversación fluida que genera mayor comprensión y elimina o disminuye el grado de incertidumbre todo esto hace que la curiosidad del coach el interés genuino que él tiene y un respeto profundo estas maestrías cinco y seis expresar y clarificar puedan hacer este cuestionamiento el cliente se cuestiona el coach puede hacer cuestionamiento pero es un cuestionamiento amoroso amable y esto fortalece la confianza y permite además expresarse claramente aumentando el grado de consciencia cuando esto va pasando la maestría seis modela es la que yo considero que modela lo que conocemos o oímos muy frecuentemente como preguntas poderosas que considero que son poderosas en la medida en que hacen sentido al cliente y le permiten la reflexión hay dos tipos de preguntas que yo encuentro en las conversaciones de coach una es para yo coach comprender lo que está pasando la situación y otro tipo de preguntas que es para que el cliente comprenda considero que debemos enfocarnos en la segunda y tener la suficiente humildad para no pretender saber todo lo que está pasando con el coach para no creer que tengo la pregunta poderosa y además para validar con el cliente siempre porque solo el cliente el coach tiene la respuesta sabremos que él encontró una nueva mirada con su expresión es inevitable que la corporalidad la emoción se muestre en el aspecto físico del coach y eso va a ser suficiente satisfacción para que nosotros podamos seguir avanzando aquí en la maestría 7 expande la maestría 6 al darle enfoque a lo que se ha descubierto en función de los objetivos las metas y el propósito que tiene el cliente pone en perspectiva las intenciones y promueve que el cliente acepte más compromiso y más responsabilidad consigo misma esto hace que tenga esos propósitos claros presentes junto con la maestría 4 durante toda la sesión de coach si la maestría 1 confianza la 2 percibir afirmar y expandir el potencial 5 y 6 expresar y clarificar se han puesto de manifiesto durante toda la sesión y la relación de coaching entonces va a surgir de forma automática la maestría número 8 que es invitar a la posibilidad en la maestría 8 yo considero que es la maestría de la innovación y aquí me encanta lo que comentaba Gerardo al principio porque en la innovación el coach y el coach inclusive pueden conectar cosas que aparentemente son incompatibles pueden explorar el interior y el exterior los recursos que se manejan y crear soluciones además es la maestría que nos permite elegir porque al tener un abanico de opciones el cliente puede elegir cosa que a lo mejor antes no veía porque solo veía una opción y puede que esa opción haya sido limitante para él cuando se ha generado todo este aprendizaje expansivo y para darle continuidad a toda esta relación entonces aparece la maestría número 9 en donde respaldamos con sistemas y estructuras de apoyo al cliente se apoya en M2 que es la que le da el objetivo en la M4 la llamo así para simplificarla porque estamos procesando siempre en presente y la maestría 4 no deja para después lo que hace falta para avanzar y se ayuda con la maestría 7 pues siempre van a mantener el propósito de la sesión y los objetivos y el propósito del coach en el momento en el aquí y en el ahora la relación entre las maestrías considero que es lo que le da fuerza a la relación de coach unas sin las otras pues nos dejarían miopes al proceso de empoderamiento de las personas involucradas coach y coaching cuando estamos trabajando uno a uno pero incluso yo he tenido la experiencia de un aprendizaje de coaching muy respetuoso de forma grupal en donde todas las personas involucradas aprenden y se transforman así que cultivar las maestrías empoderan la mirada y expanden el mundo de lo posible a nuestro alrededor los invito entonces a incorporar y cultivar las maestrías para empoderar la mirada y podamos transformarnos y transformar muchísimas gracias muchas gracias Samantha por esta primera charla ahora ahora me continuó a mí continuó conmigo siguiendo el orden que teníamos y lo que más les iba a traer era algo que me tropecé cuando empecé a estudiar coaching allá hace muchos años y que me pareció algo que era quizás una de de los santos reales del coaching por eso me interesó tanto la maestría 2 porque la encontré como que era la parte que le podíamos dar la vuelta a todo lo que estábamos haciendo porque era justamente el cambio de enfoque de lo que se venía haciendo y principalmente fue cuando en la parte de enseñanza me encuentro con el estudio con un estudio que ya era bastante viejo de 1968 de Rosenthal y Jacobson allá por Pensilvania donde habían hecho un estudio que lo habían llamado efecto Pygmalion a los resultados que habían tenido con ese estudio principalmente Pygmalion era un escultor un hábil escultor que se dedicó a hacer estatuas y obsesionado en ello buscó hacer la estatua más bella que quería la mujer más bella que podría haber imaginado y tanto fue así que se enamoró de ella se enamoró de su estatua de su propia creación tanto en el amor que tenía Pygmalion que tenía Pygmalion hacia su estatua que tuvo la piedad de Afrodita y por esa voluntad de Pygmalion y por ese amor de Pygmalion la hizo humana esa estatua de ahí viene de ahí viene de ahí viene el efecto Pygmalion eso de hacer real tus deseos hacer real tus visiones y es de ahí donde Jacob Rosenthal toman el nombre para esta prueba que fue simplemente se hizo con unos cuantos college en Estados Unidos donde se hizo una prueba de nivel en la prueba de nivel se evaluaron a todos los alumnos cómo iban a estar para el inicio del curso de esa prueba de nivel se saca como conclusión de 5 o 6 alumnos en los que se le indica a los maestros exclusivamente sin darle los resultados a los alumnos solamente a los maestros se les indican quiénes iban a performar outstanding quiénes iban a estar más allá del nivel que realmente eran brillantes que le pongan el ojo que de esas personas iban a salir los mejores alumnos finalizados los cursos anuales se hace la evaluación esta vez real se pide el feedback a los maestros si realmente esos chicos habían performado más allá de la media y habían sido sobresalientes lo maravilloso y lo lindo de esta experiencia era que las evaluaciones no habían sido evaluaciones y que los alumnos habían sido elegidos al azar que tanto los alumnos no sabían los resultados de sus evaluaciones como los maestros lo único que se cambió en este experimento era la mirada del maestro sobre el alumno y la posibilidad que abrió esa mirada sobre esos niños y es de ahí donde yo vengo hacia la maestría 2 es en percibir y afirmar y expandir el potencial de las personas y esa posibilidad que tenemos nosotros como coach de ver a nuestros clientes como esos alumnos sobresalientes y es ahí donde yo encuentro este efecto pigmalión tan relacionado a la maestría 2 a poder percibir afirmar y expandir el potencial de nuestros clientes porque ese va a ser nuestro trampolín para nuestras preguntas ese va a ser el techo que le vamos a poner a nuestros clientes en la medida que nosotros no podamos percibirlos de una manera abundante el resto del trabajo va a ser mucho más difícil porque ya nosotros les estamos entregando bajo nuestros ojos bajo nuestra mirada nuestros propios juicios y ahí es donde viene también el poder coachar libre de juicios el no enjuiciar al otro el poder ver la grandeza que hay en el otro cuando vi el efecto pigmalión que yo estaba muy embarullado con el tema del coaching y el estudio del coaching me aclaró un poquito más por donde podía ser el camino ahora poder llevar esa mirada de grandeza poder llevar esa mirada no tiene que ver con alentarlos sino realmente hacer como les pasó a estos maestros creer realmente que estos chicos que estos clientes que esta persona que tienes al otro lado es una persona sobresaliente y dejarlo surgir como dice Maturana sin ningún sin ningún juicio de nuestro lado dejarlo surgir tal cual es y de ahí ir realmente afirmar lo que estamos viendo confirmar lo que estamos viendo en el nuestro cliente y expandirlo invitarlo a la posibilidad por eso esa interrelación que tienen las las maestrías por eso veo la 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 8 con con la 2 tan invitar a la posibilidad está tan tan ligada a justamente a expandir el potencial del cliente y después más metiéndome en eso más allá de lo que habla la maestría 2 de poder expandir de poder ver de no ser un chill leader todo lo que podemos encontrar escrito me encontré con el segundo desafío y es cuando me empecé a encontrar en los ojos del cliente poniendo mi mejor mi mejor percepción mi mejor voluntad para expandir para ver el potencial del cliente me encontré en los ojos del cliente me estaban reflejando los míos y ahí encontré la segunda dimensión en percibir afirmar y expandir el potencial del cliente encontré la dimensión de cómo estaba yo cuando me estaba mirando en los ojos del otro percibiendo afirmando y expandiendo mi potencial porque de qué manera podía yo expandir al otro cuando yo no lo podía hacer en mí de qué manera podía percibir al otro cuando no me estaba percibiendo a mí y ahí es donde me encontré en mi segunda etapa de coaching ya aquí en Uruguay buscando la manera de mirarme mejor para poder mirar mejor hacia afuera porque todo aquello que yo no haga interiormente internamente no lo iba a poder volcar hacia mis clientes hacia quienes yo quería volcarlo entonces ahí es donde encontré la otra parte y empecé a vivir esta maestría de una forma interna por eso también invito a todos que las maestrías no solo las lean las aprendan sino que empiecen a vivirlas e incorporarlas porque se van a dar cuenta que las maestrías en sí para desarrollo humano para desarrollo personal son unas maestrías propias no son del coaching son unas maestrías de vida fue ahí cuando empecé a hacer ese trabajo de expandir mi potencial de expandir y afirmarme de percibirme realmente cuando realmente pude tener otra mirada y pude darle una mirada mejor a mis clientes y sin dudas en esta ida y vuelta de mirar hacia adentro y mirar hacia afuera me di cuenta de otra cosa más que al final meditando y bajando un poco era cómo jugar con esa ilusión de la mente de qué es adentro qué es afuera cuánto es lo que es interno y cuánto es lo que es externo y hoy en día mirando a mis clientes les doy gracias porque cada vez que me siento frente a uno de mis clientes me siento a aprender me siento a aprender porque empiezo a mirar a brindarle mis miradas y de repente lo más profundo de mis miradas me encuentro en los ojos del otro y he aprendido más de mis clientes que de años y años de divano y lo aprendí de mí y me di cuenta justamente como coach la importancia de poder detener ese trabajo interno y detener esa mirada del otro coach de estar coachado para poder ampliar para poder realmente sentarme frente a mi cliente y decir que percibo afirmo y expando el potencial de mi cliente así que con esto quería cerrar esto era mi tránsito desde el efecto Pygmalion hacia la maestría 2 y ahora quería darle paso a Mariana para que introduzca su charla y darle un poquito más de dinamismo y ver otra mirada sobre la maestría 2 gracias Fonsa bueno mi mirada con respecto a la maestría 2 y qué tan impactante puede ser para un cliente a un coach y conocer sus valores y sus creencias ante un objetivo bueno les voy a contar un poco acerca de mi experiencia porque también como coach también tenemos objetivos yo recuerdo mi primera sesión que tenía que iba a tener que estaba bastante nerviosa leía apuntes estaba atenta a todos los detalles en el lugar que iba a recibir a la persona la temperatura el ruido todo o sea todo influía en ese momento y al empezar me di cuenta que necesitaba seguridad y confianza para lo cual hice determinadas cosas leía preguntaba pedía ayuda me creaba estrategias estructuras de apoyo que de alguna manera me dieran esa seguridad y esa confianza para conseguir ese objetivo que era tener mi mejor sección de coaching y que es hoy mi objetivo tener cada día mi mejor sección de coaching con el propósito de ser una ayuda realmente para mi cliente estas acciones están guiadas por mis valores en mi caso personal algunos de los valores que practico desde mi actividad como coach son el respeto la responsabilidad y creo que el más importante de todos es la humildad ¿y esto por qué? porque la humildad para mí es que cada paso me sume algo que cada paso me dé un nuevo aprendizaje y estoy segura que siempre esto va a ser así y a medida que he ido trabajando con diferentes clientes me he dado cuenta y he podido comprobar que cada cliente te deja un aprendizaje y desde este punto de vista y con estos valores es que establezco esa relación de confianza necesaria para establecer un proceso de coaching desde la humildad y desde el momento primero ¿sí? me ayuda esto a empatizar con mi cliente aceptar ante todo que el mayor experto sobre sí mismo es mi cliente y que mi rol solamente es ayudar a que se encuentre y a que encuentre sus propias respuestas entonces ¿cómo empoderar a nuestro cliente sin darle nuestra respuesta sin darle nuestras soluciones al problema que nos plantea? entonces aquí quiero hablarles de lo que son las creencias y los valores hablar de creencias y valores es como cuando hablamos del cuerpo humano y nos referimos a la columna vertebral los valores y las creencias son los pilares los que sostienen nuestra estructura mientras que los valores son esos principios fundamentales que los adquirimos mayormente de forma inconsciente quizás son nuestros primeros años de vida pero a lo largo de la vida también podemos ir adquiriendo nuevos valores que surgen de nuestra familia de la sociedad de la cultura ellos nos motivan nos dirigen son como esas cualidades o atributos que de alguna manera cada uno de nosotros le da su valía dependiendo de esa interpretación de la importancia la utilidad de la belleza que cada uno tiene para nosotros que cada uno de estos que estos atributos tienen para nosotros y sustentan nuestra identidad por otro lado una creencia es una idea o un pensamiento y están determinados por el significado que un hecho tiene de acuerdo a lo que yo percibo así que ese hecho que yo observo que yo vivo tiene un significado que para mí es algo verdadero y que luego de de que lo percibo de esa forma actúo siento y me muevo de acuerdo a que eso es cierto para mí el cerebro no distingue en si esto es real o es un pensamiento basta que algo sea verdadero para mí para que yo actúe en consecuencia con respecto a eso que creo cada persona va configurando su propio sistema de creencias a partir de esa interacción que hace con el mundo que lo rodea de las experiencias de las diferentes interacciones con personas con culturas con los miembros de la familia y así es que se va formando ese sistema de creencias una de las formas en que nosotros identificamos a veces algunas de las creencias de nuestros clientes o nuestros coachees es a través del lenguaje como coach vamos desarrollando habilidades lingüísticas para identificar ciertas etiquetas generalizaciones que nuestro cliente utiliza cada vez que espera ciertos resultados de alguna manera o se anticipa ciertos resultados hay clientes que por ejemplo podrían decir bueno el lunes es mi peor día está anticipando y está etiquetando y está anticipándose a que solo por el hecho de que sea lunes ya será su peor día y esto se los cuento con este ejemplo sencillo pero una creencia eso que es cierto para nuestro cliente es así y lo presenta en todas las circunstancias y bajo cualquier objetivo que se presente ahora bien en un proceso de coaching a mí me interesa establecer un objetivo ¿sí? para trabajar un objetivo lo primero y el primer el primer paso que tengo que establecer es que ese objetivo esté amarrado que esté agarrado de mis valores ¿y esto por qué? porque a partir de esto yo voy a poder construir esas creencias potenciadoras que van a impulsar al cliente a conseguir ese objetivo por ejemplo pongamos un ejemplo tengo un coachee que le puedo poner un nombre le puedo llamar Lucía por ejemplo y Lucía tiene como objetivo que quiere subir escalar el aconcagua para eso establecemos cuáles son sus valores ¿sí? y ella establece como valores su fuerza y su perseverancia y establece que esos son los valores que la van a llevar a la cima entonces el hecho de que yo establezca esos valores como sus valores guías hacen que luego a partir de ellos voy a poder potenciar sus creencias con respecto a estos valores porque el segundo paso es conocer cuál es el significado que para este cliente tiene sus valores y acá dentro del significado es cuál es el autoconcepto que esa persona tiene respecto a esos valores ¿sí? y además puedo ampliar esos autoconceptos buscando cuáles son los referentes o qué personas se inspiran a una persona a tener ciertos valores y por ejemplo en el caso que les contaba de este coach Lucía que está buscando escalar en la concagua y que sus valores son la fuerza y la perseverancia y su referente para esto o sea de donde tomó ese valor donde ella puede identificar eso es en su abuelo ¿sí? o en su padre o en alguien de la familia o en un maestro y entonces cada vez que ella piensa en cómo podrá sortear estas situaciones de fuerza y perseverancia piensa en cómo lo harían ellos ¿sí? ¿y cómo tomó Lucía este valor? bueno porque cuando ella era chica de repente veía a su abuelo que para conseguir algo por ejemplo quería hacer un viaje su abuelo quería viajar a Europa y todos los días ahorraba un dólar para poder concretar ese objetivo y así Lucía interpretó y aprendió el valor del esfuerzo de cada día que significaba para ella la perseverancia de acuerdo con ese significado que Lucía dio a ese valor y a ese referente que tiene su abuelo es que establece ya el concepto de esos valores que la accionan y que la mueven porque el tercer paso para dentro de estos dentro de este vínculo que hay entre los valores las creencias y el objetivo es encontrar la coherencia la coherencia se trata de practicar hábitos en que esos valores estén presentes por ejemplo como les decía en este mismo ejemplo voy a continuar con el mismo ejemplo para que sigamos dándonos cuenta de la idea general Lucía tenía el valor de la perseverancia cómo vive cada día Lucía el valor de la perseverancia bueno de acuerdo al plan de acción que tiene entrenando de acuerdo a ese plan de acción para mejorar su capacidad aeróbica su destreza y todo lo que sea necesario para cumplir ese objetivo de escalar en la concagua vivir y practicar valores se hace a través de acciones concretas y esto va potenciando y fortaleciendo directamente mi creencia de que puedo subir en la concagua las acciones hacen percibir una sensación de certeza que va haciendo que disminuya o se elimine esa inseguridad o esa incertidumbre que me genera las creencias limitadoras les repito a través de las acciones se genera esa revisión de los pensamientos y es así que también hay una revisión de las creencias esto lo vemos como coach en una sesión cuando el cliente a través de la acción de conversar que es lo que hacemos en una sesión habitualmente de coaching hace una revisión de sus pensamientos y encuentra ciertas cosas que le hacen un clic o lo expresa diciendo no lo había pensado de esta manera no me había dado cuenta de eso ahora que tú me lo decís o ahora que tú me haces esa pregunta me surgen estas dudas por respecto a lo que yo pensaba entonces practicar esos valores con objetivos más pequeños puede ser una alternativa para poder acercarme de alguna manera poder acercar a ese objetivo mayor por ejemplo si el objetivo de Lucía es subir el Aconcagua además de seguir su plan de entrenamiento quizás puede comenzar a subir previamente cerros pequeñas montañas en su ciudad o en otro país y así ir experimentando poco a poco sus posibilidades hasta que exista esa coherencia entre sus acciones y sus pensamientos y esto le dé la certeza y la seguridad de que sí puede conseguir ese objetivo principal como en un esto es como un proceso de diseño ¿sí? vamos como prototipando vamos modelando bosquejando para acercarnos poco a poco ese modelo que tengo ideal donde el objeto y la idea se encuentren o sea tengo que ir encontrando ese encuentro se trata de un entrenamiento todos los coaches sabemos que el coaching es un entrenamiento entrenamos a nuestros coachee a correr una carrera de 50 o de 100 metros si quieren correr una maratón ¿sí? entonces nuestra coachee Lucía tendrá que subir la cuesta más alta de su ciudad si pretende luego escalar en la contagua y si no conoces los valores y no vives los valores lo que haces es estar comparándote todo el tiempo ¿sí? nos hace vivir de acuerdo con las expectativas de los demás nos hace estar atentos y esperando que nuestra vida conforme a otras personas y con esto ya voy a ir terminando es fundamental que nuestro coachee conozca sus valores a partir de ellos trabaje sus creencias ya que estas tienen ese componente que de alguna manera es el que hace crecer o limita a mi coachee ¿sí? esto es lo principal de todo toda creencia tiene una intención positiva porque hay un beneficio asociado a eso que se obtiene con ella tomar conciencia de la utilidad de esa única de esa manera de esa de esa de esa creencia es la única manera de cambiar esa creencia nuestro cliente necesita conocer el beneficio de su creencia y luego decidir qué quiere hacer con ella ¿sí? bueno muchas gracias eso era todo gracias Mariana y ahora le damos paso a Simena que ella nos va a hablar más desde su campo corporativo que domina mejor bueno buenas noches a todos gracias Gonza sí este bueno el el tema que dejí fue un poco es la maestría 2 aplicada al plan de desarrollo personal dentro de una corporación que es donde yo tengo más experiencia realmente tanto como coach como como coach y bueno entonces contarles un poco cómo cómo funciona esto y cómo he visto la la utilidad y la aplicación y los resultados de la maestría 2 este bien enfocada en este plan de desarrollo personal entonces un poco para las personas que de repente no están tan familiarizadas este con cómo funciona esto les cuento que el plan de desarrollo personal es es forma parte en las corporaciones de lo que viene a ser el programa de gestión de talento o el de gestión de recursos humanos muchas veces está incorporado en los objetivos que una persona tiene para desempeñar a lo largo del año y también están de la mano con su desarrollo de carrera entonces este algo que se plantea frecuentemente cuando una organización decide por ejemplo invertir en en un programa de coaching para sus empleados generalmente tenemos como dos dos situaciones bastante marcadas invierte para potencial acelerar el desarrollo de un empleado al cual considera con mucho potencial o está el otro caso que también invierte para apoyar a un empleado o empleada que de repente no está desempeñándose a nivel que se espera que se desempeñe entonces al menos lo que he visto en mi experiencia personal es que sean estas dos situaciones entonces ya sea por una o por la otra es muy importante con nosotros como coaches estar seguros que ese objetivo de desarrollo personal está alineado tanto con la persona como con su jefe y puede ser también con digamos el gerente de recursos humanos o quien también esté contratando este programa o esté apalancándose en este programa para lograr los objetivos de la organización entonces una vez que esto se establece y mi consejo personal es que en esa sesión podemos tener sesiones previas ¿no? de alineación de entender más a fondo que lleva a la organización a contratar un coach para apoyar a estas personas tener una reunión introductoria tanto con con el jefe como la persona para asegurarnos que incluso entre ellos han hablado de este tema y que estamos todos alineados en los mismos objetivos del plan entonces bueno una vez que esto sí se da obviamente vamos a empezar a construir la relación de confianza que ya lo vimos que es la primera maestría y bueno a partir de eso vamos a poder seguir con el objetivo de todo de este programa de coaching entonces es muy importante aquí es algo que también les cuento muchas veces estos planes de desarrollo personal si bien están apuntados a potenciar una persona acelerar su carrera por ejemplo o a mejorar el desempeño generalmente lo que hacen énfasis es en digamos las oportunidades que tiene una persona para lograr el objetivo futuro o el objetivo del plan cuáles son las oportunidades que esa persona tiene qué cosas tiene que mejorar que desarrollar que incorporar y raramente se enfocan en cuáles son las fortalezas que esa persona tiene o hacen énfasis en esas fortalezas entonces como lo veo de alguna manera es que en realidad esta es la gran herramienta que tiene el coach que es a través o sea lograr esos objetivos de mejora digamos de plan de desarrollo personal pero siempre apalancándose en las fortalezas de las personas entonces aquí viene la primera situación y es que muchas veces o el primer desafío que es un desafío súper lindo es que muchas veces las personas no pueden percibir sus propias fortalezas entonces aquí es muy importante poder de una manera empezar a indagar sobre este aspecto para realmente poder percibir tanto que sea bien perceptible tanto para el coach como para la persona realmente cuáles son esas habilidades digamos fortalezas que tiene entonces aquí hay preguntas que son que son las preguntas poderosas llamémoslas así que serían por ejemplo bueno realmente oír directamente pero bueno cuáles consideras que son tus fortalezas pero también podemos utilizar otras preguntas porque a veces como les decía las personas no tienen tan claro esas fortalezas tal vez las han entrenado o sea han entrenado respuestas para entrevistas laborales etcétera bueno cuáles son tus fortalezas cuáles son tus oportunidades que son preguntas clásicas que se realizan pero realmente como que no lo tienen tan vivido o tan incorporado que realmente esas son entonces si a la persona de alguna manera le cuesta le dificulta empezar a hablar sobre esas fortalezas hay opciones como decirles bueno contame por ejemplo alguna experiencia ya sea de éxito algún proyecto algún trabajo que te haya hecho sentir muy orgulloso contame cómo fue contame qué cosas de ti hicieron que ese programa fuera exitoso que ese proyecto fuera exitoso también se puede ir por el lado de la motivación empezar a tratar de de indagar bueno cuáles son aquellas cosas que motivan a la persona de su trabajo del día a día o del siguiente paso en su carrera y así ir permitiendo que incluso hasta la persona se conozca más a sí mismo realmente y empiece a percibir esas fortalezas y nosotros también podemos ayudarlo porque hay veces las personas algo que tengan muy incorporado digamos y que lo hagan muy bien no lo consideran como algo destacable digamos porque es algo de su día a día entonces muchas veces eso también es importante remarcárselo ¿no? o tratar de que lo perciban y sí aprecien todas esas habilidades condiciones características que son todo su potencial y a partir de ese de ese estado de una manera también emocional súper positivo al que se llega a través de estas preguntas bueno a partir de ahí empezar a construir su plan de desarrollo personal para lograr sus objetivos pero siempre digamos tratar de llegar a ese punto donde la persona realmente se siente puede ver su fortaleza se siente empoderada llega a a ese momento de que realmente este puede percibir todo su potencial y bueno un poco como decía Samantha es un momento maravilloso en realidad tanto para la persona como para el coach cuando se llega a ese momento porque es un momento realmente de descubrimiento y de fascinación de la persona que hasta ese momento no se ha dado cuenta cuáles son todo ese abanico enorme de posibilidades que tiene entonces un poco tal vez no sé si mi consejo por lo menos el resultado de mi experiencia me dice que siempre siempre es muy importante cualquier plan de mejora de desarrollo personal creo que en cualquier circunstancia pero como lo veo mucho en el ámbito corporativo porque ya les digo siempre se hace mucho énfasis en todas las cosas la persona tiene que mejorar y no tanto en todas sus fortalezas y cómo puede utilizarlas para lograr sus objetivos entonces bueno un poco esta es la reflexión y los comentarios que tenía para hacerles bueno y espero que que les haya aportado una mirada de otro lugar gracias muchas gracias Ymena Gerardo la verdad que me encantó los ángulos diferentes que que no tocamos habitualmente en estos webinars estamos avanzando entonces cada uno de los webinars con la mayor profundidad quiero agradecerles a quienes han hablado hasta ahora y de alguna forma esto queda grabado como alguien preguntó lo vamos a subir oportunamente a a a a a a la página de Certified Code o Tor y bueno podrá compartir con todos a mí me interesaría a esta altura del partido escuchar al resto de las personas que están en la sala tenemos por supuesto una audiencia que realmente nos encanta coaches líderes tenemos una una un colega que creo que no sé si todavía está o no que es Rafael Calvez a Rafa lo di por ahí a Rafa lo di por acá este eso que también podés dar una opinión este y bueno quienes quieran pueden pedir habilitamos el micrófono preguntas comentarios reflexiones me parece que para mí los webinars estos tienen que ser esa posibilidad de intercambio y de aprendizaje entre todos además está decirles que les agradezco a todos y les estoy poniendo acá una en el en el en el en el chat todas las direcciones que están disponibles para quienes estén interesados en avanzar sobre lo que es la IAC bueno no sé quién quién quiere de alguna forma hacer alguna pregunta no no he visto preguntas en el chat salvo esta que acabo de aclarar y bueno comentario de Carla que está acá en el chat estuvo no sé si hay algún comentario que quieran hacer estamos con cuatro pantallas así que algo que hayan querido consultar alguno de los expositores alguien que quiere agregar sobre el concepto de las maestrías la maestría 2 Gerardo oye Niurka de Perú bueno primero agradecerles a ustedes por la ponencia ¿no? es muy valioso el aporte y la experiencia que tienen cada uno de ustedes y que nos pueden regalar en estos minutos en este momento que estamos compartiendo felicitarlos ¿no? la verdad que es una iniciativa para nosotros y para los capítulos muy valiosa de poder conectar con tantas almas con tantas mentes con la integración de esos centros y y poder expandir ¿no? que es nuestro propósito expandir las maestrías en el nivel profesional que les traen que traen acá con nosotros ustedes y que nos regalan esta noche bueno acá en Perú es de noche agradecerle también a las personas a cada uno de ustedes que se han puesto en primer lugar ¿no? para poder darnos su tiempo y poder compartir su energía aquí con todo este grupo básicamente eso quería comentarles y ponerme a su disposición también el capítulo Perú estamos expandiendo las maestrías aquí en Perú y cualquier consulta me pongo o inquietud me pongo a su disposición gracias gracias mi orca ya te va a tocar pronto como dijimos Venezuela sigue en septiembre y después se alinea los demás capítulos para hostear estos webinars mensuales de todas las actividades que están haciendo ahí en Lima que están haciendo ustedes en forma presencial así que gracias ¿algún comentario? sí adelante quizá por alusiones gracias Gerardo gracias Gonzalo yo soy un invitado de última hora así que poco puedo agregar pero primero agradeceros por supuesto ha sido siempre es enriquecedor ¿no? llegué tarde o sea que llegué a escuchar a Gonzalo a Mariana y a Jimena y estoy encantado solo una una mención que yo creo que rubrica un poco lo dicho yo creo yo hago una distinción siempre entre confianza y seguridad porque creo que son cosas distintas creo que la confianza es una cualidad interior y la seguridad se la exigimos al mundo cuando menos confianza tenemos ¿no? es decir pedirle certezas a la vida y eso para mí no solo hace que no sean sinónimos sino que sean casi antónimos ¿no? y por eso precisamente el coaching está tan necesitado y el coach tan necesitado de tener confianza para adentrarse en el terreno más ignoto y más desconocido que es lo que piensa lo que siente y lo que interpreta el coach ¿no? por lo tanto sería un acto de torpeza o o arrogancia dar por sentado que que sabemos que comprendemos y que tenemos las respuestas que son lo mejor para él ¿no? por eso estoy completamente de acuerdo con lo que decía me parece que fue Mariana cuando hablaba de la humildad ¿no? yo creo que que la humildad que por cierto viene de la misma raíz latina que humanidad que sumus que es tierra que es verdad somos polvo de estrellas como decía Calzagán y somos polvo del camino para que venga otro y nos trascienda y vaya más allá y en ese sentido el coaching es una actitud de servicio una actitud de amor ¿no? y creo que en la IAC no siendo yo un especialista está siempre presente y siempre remarcando un poco esa parte y creo que es la única forma además de aprender aparte de que es muy liberador ir de aprendiz y no pretender ir de maestro siempre y tener las verdades porque eso te obliga a esconderte bajo una piedra cuando metes la pata y todos la vamos a meter alguna vez ¿no? pero es la única forma de aprender ¿no? cuando uno mantiene la actitud entonces yo hago también una distinción entre maestro o aprendiz el que quiere ser considerado como maestro y creo que los sabios todos los sabios que he conocido han sido humildes siempre por eso se convierten en sabios y yo creo que este proceso de coaching es un proceso hecho desde el amor es cuando tiene sentido y cuando tiene valor y cuando tiene validez y el amor es aceptación partimos de eso así que completamente de acuerdo con todo lo que he escuchado y muy honrado de haber sido invitado y aprovecho para enviaros un gran abrazo Gerardo, Gonzalo y a todos a Jillian que está por ahí también y a todos los que estáis muchísimas gracias ha sido un placer escucharos un placer como siempre un aporte realmente y que ya has estado bueno algún día de estos estarás este invitado para uno de los tantos eventos que estamos haciendo de la IAC de hecho ya fuiste orador en Provalis el año pasado así que sos un cercano colaborador con la IAC encantado soy material dispuesta querido bueno no sé si hay alguna a ver si hay alguien que más quisiera este quería comentar también este primero que me encantó cada presentación fue excelente de cada una de las personas pero lo más que me gustó fue que o sea yo pensé ¿qué pueden decir de la maestría 2? ¿cuántas personas pueden hablar y cuántas cosas pero las divisiones que hicieron me parecieron excelentes dentro de lo que son que es la maestría así que eso me o sea me gustó mucho así que muchas gracias y los felicito por un trabajo excelente gracias gracias María de los Ángeles de Chapter Leader de Puerto Rico lo que lo que está apuntando esto es hacer un tipo de presentación de maestría diferente a lo habitual y tiene que ver justamente con enfoques que estén aplicados entre la práctica la experiencia práctica más bien que la parte teórica de la maestría así que me gusta me gusta con cuidado y que en todo caso sigue Venezuela y quizá que nos va a proponer el camino de las maestrías y veremos desde qué ángulo lo va a proponer en términos de seguir llevando un poco el camino que yo creo que es el que tiene que ser de la práctica y el de la simplicidad menos teoría más práctica y más impresa esto es lo que le está haciendo falta al coaching yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y lo puse al principio con esta imagen de Scott y Thomas Leonard hagámoslo simple salgamos de la complejidad el mundo necesita coaches ágiles ser rápidamente preparados para asistir y desde ahí creo que voy a necesitar la necesidad de desarrollo y si no hay más preguntas o si no hay alguien que quiera aportar porque para eso está abierto este espacio antes de irse Gerardo Gerardo Juan Carlos a Pablo bueno nada quiero agradecerles y felicitarlos por este tremendo equipo tremendo trabajo que nos han demostrado y también para tomar la antorcha de manos de ustedes porque nos tocará prontamente en el mes de septiembre emular lo que ustedes también han hecho nos han puesto la vara en alto pero aceptamos el resto y quiero decirles un poquito que la maestría percibir afirmar y expandir el potencial del cliente realmente tiene cuatro aspectos para nosotros fundamentales que es reconocer la grandeza del cliente identificar la perfección de la circunstancia del cliente expande la conciencia e inspira la grandeza todo esto es abonado y todo es trabajado desde el coach por tanto para lograr esto para lograr esta inspiración y que surja la magia como digo yo tenemos que fortalecer nuestras habilidades como coaches entonces creo que la IAC con su programa de certificación nos dejan en una posición muy muy elocuente para poder hacer tal tal trabajo así que les agradezco este tremendo trabajo y gracias 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 por todo gracias Juan Carlos ya que me dio el pie me gustaría me gustaría agregar ya que dio Juan Juan Carlos a Pablo a el pie de lo que decía del trabajo interno del coach es fundamental que si tú no puedes ver ni puedes percibir si no puedes ver para adentro no lo vas a encontrar afuera por eso es muy importante el trabajo interno y eso es lo que hablaba Pepe siempre lo que habla siempre Pepe sobre las maestrías de vivirlas en tanto que no las hagas propias las hagas internas y las empieces a vivir las maestrías siguen siendo un papel escrito y con muchas letras que no logras hacerla funcionar en tu vida y en el coaching quería agregar un ejemplito pequeño de una revisión de un plan de desarrollo profesional que justamente me trajo esto de vivir las maestrías y me lo trajo a la cara esta para para desdibujar el caso esta chica tenía bajo el plan de desarrollo profesional que quería trabajar la maestría 9 porque era la que le había ido mal en el examen era la que menor puntaje habían tenido bueno hablamos mucho de la maestría 9 de todo lo que dice el texto de la maestría 9 y seguimos hablando de la maestría 9 pero no llegaba a cerrar realmente cuál era el fondo entonces agotado toda esa instancia de hablar sobre la maestría 9 y cómo enfocar el plan de desarrollo profesional sobre la maestría 9 le pregunto personalmente para vos para tu vida qué es lo que te está faltando qué es lo que quisieras lograr para vos y que realmente eso se pueda traducir en un beneficio en tu coaching en tu cliente y solo mira para arriba y ella y me dice mira realmente estoy mal con la alimentación la alimentación estoy teniendo desordenado estoy comiendo cualquier cosa me está trayendo problemas de salud realmente estoy mal con la alimentación y qué te faltaría para que esa alimentación mejore y realmente no estoy encontrando algún sistema algo algo como la maestría 9 le pregunto como un sistema de apoyo no es una estructura de apoyo lo que necesitas para tu alimentación aquella que tenía bajo ahora entendés como las maestrías la charla fue un poco más larga pero ahora entiendes como las maestrías se viven tú estabas teniendo una baja calificación en la maestría 9 estructuras de apoyo y lo que estás necesitando para tu sistema de alimentación es una estructura de apoyo que no puedes dar aquello que no puedes darte a vos tampoco se lo vas a poder dar a tu cliente y era un poquito quería traerlo porque era el pie que me daba de trabajar las maestrías con uno mismo de poder vivir las maestrías por aquí por aquí por aquí León García Venezuela adelante León gracias gracias primero bueno felicitarlos por este webinar y a los ponentes porque soy de los que piensan de que las maestrías más allá de la definición es la profundidad que tú encuentras en cada una de ellas y esa profundidad es la que te da digamos conversatorios como este entrando más allá muchísimo más allá inclusive de lo que de lo que puedas tú interpretar de la definición esto esto para mí ha cambiado mucho como decía Gonzalo hasta hasta la forma de porque inclusive cuando tú estás leyendo un libro ya después de haber estudiado la maestría que no las terminas de estudiar nunca porque nunca las terminas de entender porque son para mí muy amplias empiezas a ver con más profundidad inclusive estos aspectos de la vida y estos aspectos del ser y de la persona que tienes al frente cuando estás en una sesión de coach y como decía Juan Carlos percibir afirmar y expandir el potencial del cliente cuánto no puedes tú sin desde la hurra sin desde echarle porra sino sacar toda esa sustancia que tiene ese ser maravilloso que está frente de ti para que él desde su grandeza pueda alcanzar el objetivo que tanto tenía en mente pero que no sabía cómo y sin embargo él viendo en ti como reflejo puede expandir esa mirada y decir wow es por aquí donde debo ir sin temor a equivocarse y sin temor que si se equivoca no importa porque la experiencia que vivió le dio crecimiento entonces para mí las maestrías son mucho más profundas del simple hecho como te decía de la definición entrar en ese mundo y desde la maestría uno o sea o sea generar un espacio de confianza no es solamente el caerte bien permitirle al cliente que te entregue sus sombras sus luces su mirada lo que él quiera entregarte y desde eso bueno eso es lo que quería agregar en este en este momento bueno muchas gracias estamos llegando un poco a la hora si no hay más comentarios yo voy a ir un poco al cierre quiero reconocer realmente al equipo al hecho de haber cumplido con la maestría 2 que es reconocer al cliente que son todas las personas que están presentes de IAC a apreciar su fortaleza potencial a través de la presentación que han hecho y es lo que hacemos permanentemente y bueno agradecerlos por eso incluso a quienes presentaron por primera vez que tenían tanta preocupación así que buenísimo buenísima esta posibilidad yo lo que tendría es para contarles sobre todo a la gente que no estaba familiarizado en esta formular con IAC un montón de cosas y de repente lo que lo que se viene o sea es la invitación a ser parte la invitación a ser parte porque hay un montón de oportunidades eventos y situaciones que la IAC puede ofrecer solo voy a a ir a como digamos a decirles que este año tenemos además de todos los ciclos que hemos tenido que son ciclos de maestrías en español a través de la alianza con coaching global en enero y febrero el ciclo de webinar series en inglés que se hizo también en los meses siguientes con las nueve maestrías actualmente está el ciclo en China el mismo ciclo de maestrías va a estar en cantonés y va a volver a estar en español próximamente y entre otras cosas porque además están las actividades que cada uno de los capítulos hacen y además está también la el Covadis que es un evento también importante que se va a hacer en diciembre y en el medio está el Congreso de Barcelona que es un evento global una conferencia global que está en plena organización solamente para mencionar algunas de las cosas porque podría mencionar que para los que se unan a IAC hay un montón de cosas que tienen que ver con lo que generan los capítulos con el voice el magazine que se viene con la nueva web que se viene con un montón de situaciones quería mencionar eso y quería de alguna forma cerrar como empezamos para mí la oportunidad de unirse de crecer como familia de ir cambiando el mundo una conversación a la vez y de poder encontrarnos en estas reuniones en todas las que podamos es lo que para mí diseña lo que es el coaching del futuro un coaching claro práctico profundo simple y efectivo que de alguna forma es una invitación a todos los coaches a sumarse y a sumar las maestrías a su formación por supuesto que existen los capítulos y para eso invito a todos los que son coaches miembros y no miembros a las casas de los capítulos del país son organizaciones que suman a la formación y que generan eventos como estos los que se suman al capítulo por supuesto elevan su nivel profesional a través de las maestrías declaran un compromiso con la profesión esta es la idea de la invitación de los capítulos promueven el coaching profesional con los estándares que esto genera y tienen la oportunidad de hacer una mejora continua en su desarrollo participan en programas de tríadas pueden participar en actividades con prácticas asistiendo a ONG y por supuesto hay una idea de que los capítulos ayuden a los coaches a generar oportunidades de trabajo esta es un poco la idea de que ser miembro es una oportunidad para el desarrollo de la red y ser voluntario no es una obligación es un tema de pasión yo considero que es la pasión la que nos tiene que mover a los coaches y no solamente la pasión sino el camino y lo que nos ayude a sostenernos las maestrías es una de esas cosas para canalizar la pasión de forma efectiva en el bien del cambio soy un creyente desde hace ya 15 años o más de que integrarse los coaches juntos es una alternativa fundamental para crecer no podemos crecer en soledad y por supuesto aprendizaje y networking como puntos fundamentales desarrollar los talentos que cada uno tenga colaborando con los equipos en el desarrollo de las maestrías en eventos en fin estas son todas actividades que pueden haber en los comités la invitación es a unirse unirse a la red de IAC digamos y la invitación es a ingresar a visitar certifiedcoach.org y entrar a ver lo que implica ser miembro los beneficios están más desarrollados en la web si te interesa profesionalizarte si te interesa tomar el camino de las maestrías si te interesa pertenecer a un capítulo el camino es este y por supuesto repito es una organización no excluyente que invita a los coaches cada día se están sumando más coaches incluso de distintas organizaciones viendo un camino nuevo que no es tan nuevo porque tiene 16 años ya pero básicamente en esta etapa en esta nueva etapa mencionar simplemente el costo anual de 169 dólares que va a incluir un montón de beneficios próximamente con motivo del congreso y demás no voy a desarrollar acá el camino de certificación pero básicamente el primer nivel de designación que ya incluiría el primer nivel que es el Mastery Practitioner se puede comprar no solo un paquete de maestría anual examen de maestrías y el plan de desarrollo lo cual habilita a un avance importante en ser parte de la organización en estar en la página en fin tiene todos los beneficios que esto puede llegar a significar no quiero irme mucho más largo sin preguntas simplemente invitarlos a la próxima que es el cuarto webinar el 17 el martes 17 de septiembre tu camino a las maestrías del IAC con la organización en manos de Venezuela por supuesto que nos pueden se pueden comunicar a través de la de la de la página web en la que pueden ingresar vía certifiedcoach.org barra tu país el que corresponda a la página web de IAC comunicarse con nosotros a través de la centralización de capítulos y por supuesto en Facebook Instagram Linkedin Twitter y los grupos de WhatsApp de los capítulos pueden ser también sumarse desde ese lugar simplemente si no hay preguntas o consultas quienes no se hayan dejado sus datos en el chat pido que lo hagan y nada agradecerle en esta oportunidad en este mes a IAC Uruguay por la organización del evento y a todos los que han participado realmente muy contentos y cualquier comentario que nos quieran hacer llegar nos pueden hacer llegar en el chat en el chat chatters arroba certifiedcoach.org sugerencias inquietudes o lo que fueran Gerardo disculpa sabes que hay 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 una persona que quiere hacer una pregunta pero me dice que no puede conectar el audio ¿ese se llama quién? bueno dice iPhone minor no dice el nombre dice por el chat que lo escriba ahí está a ver sí sí para eso estamos en el chat si no podés porque ya antes podía yo no lo tengo no lo tengo eliminado pero bueno aprovechen el chat o quien quiera porque ya estamos en la hora yo quiero cumplir con la hora para no puedo reiniciar el audio desde mi parte así que te pido iPhone minor que nos dejes tu nombre y tus datos aquí estamos ahí ya se te escucha ok ya me escuché ok hola ¿cómo están? mi nombre es Maynor de Tárbola yo soy de Costa Rica San José mis disculpas por la música estoy nuevo en la aplicación esta es mi primera experiencia con con coaching supongo que ustedes son ya profesionales en el tema en el campo desconozco totalmente muchos de los términos y las cosas que dijeron empiezo a certificarme como coach hasta septiembre de este año y terminaré hasta septiembre del año que sigue por medio de una universidad en Estados Unidos mi consulta es la siguiente yo no sé en Costa Rica si existe una asociación de coaches profesionales no sé quién lo lidera no conozco nada del tema y precisamente yo antes de empezar a estudiar empecé a averiguar conozco que el coach ha tenido ciertos procesos y yo quisiera más que todo una recomendación de ustedes ya como profesionales en qué debo enfocarme para para ser un buen coach y lograr el objetivo la primera intención con la que yo quiero estudiar es para transformar primero mi vida y en la medida que yo logre transformar mi vida y veo un cambio en mí mismo eso mismo yo quisiera hacer con con el resto de las personas pero también comprendo y tengo claro que el coach ha sufrido un cambio como es todo en la vida la única constante es el cambio y por eso me llama mucho la atención del coach del futuro entonces no sé ustedes ya con la experiencia que tienen qué recomendación me darían o me podrían dar de qué cosas debo hacer para para encaminarme y poder sacar el mejor provecho a lo que busco y muchas gracias de verdad bueno qué bueno qué bueno que son estos aportes y estas preguntas de la gente que se acerca al coach me encanta escucharlas y está bueno yo creo que si tengo que recomendarte algo es que te acerques justamente a las organizaciones está acá nuestra líder de Costa Rica de Costa Rica lo podés acceder vía Facebook y a C Costa Rica ¿no? podés acceder este bueno vía mail pero Facebook se camina acá y de alguna forma consultar sobre las posibilidades me decís que ya estás formándote que ya tenés la formación en camino entonces creo que dejar la soledad y sumarte a un capítulo a las actividades del capítulo siendo o no siendo miembro porque los capítulos están abiertos para los coaches que aún no sean miembros y conversar con otros coaches y aprender y de alguna forma es un camino de permanente crecimiento y aprendizaje y te diría que cuanto más rápidamente comiences a hacer coaching a través de tu formación ese es el mejor aprendizaje ahí vas a entender cómo las maestrías en este caso te dan con la práctica el crecimiento que hace falta para poder escuchar y para poder ayudar a las personas o acompañar a las personas como yo digo hacer posibles abrir posibilidades de hacer realidad sus notas así que por ahora eso es lo que yo te diría acercate a IAC y desde ahí tenés la información necesaria y bienvenido al club que bueno que lo compartiste de mi lado es practica practica y después de practicar vuelve a practicar si es posible entre coaches y para tener feedback también de gente que sabe de las conversaciones por eso también la IAC tiene las prácticas de tríadas que de esa manera entre tres coaches se hacen prácticas de conversaciones y siempre tienes a alguien de veedor para poder tener la mirada externa también a la conversación practiquen mucho que es la única manera de coachear bien y sin miedo que no le van a hacer mal a nadie se trabaja como bien decía Tomás Leonares con personas sanas para que desarrollen su mejor potencial y confíen en el proceso yo me quiero sumar un momentito si me deja Gerardo solamente para decirle a Maynor que aquí estamos en Costa Rica un equipo que no estamos solos y que estamos como él también creciendo y que por eso estamos aquí reunidos de alguna forma el Zoom le llegó a tus manos porque tenía que llegar en el momento correcto lo hemos publicado por todas las redes sociales por el WhatsApp y qué suerte para nosotros que haya caído hoy a tus manos y que estés aquí que hayas tenido oportunidad en medio de tu trabajo de meterte al enlace así es que estamos en Costa Rica somos un grupo no inmensamente grande pero sí somos una familia que estamos creciendo no solo en Costa Rica sino en Latinoamérica te he dejado te he dejado mi teléfono en el chat también si me pudieras escribir el tuyo para inmediatamente vincularte Maynor a los grupos de WhatsApp a un grupo más grande que tenemos con otras asociaciones inclusive reunidos como una gran familia de coaches como decía Thomas Leonard como una gran villa de coaches sin distingos de banderas solo por amor para el coaching también ahí te podemos incluir con muchísimo gusto gracias y felicidades a todos por esta tarde tan rica que me han hecho conectar varios aspectos internos también en lo humano del coaching y alucino a que en las próximas sesiones de webinar tengamos un pequeño espacio que por ahí Gonzalo lo abrió que es tener esa mirada introspectiva ese telescopio para adentro y que podamos tener un poquito esa dosis en cada webinar creo que sería de gran valor una píldora nutritiva vitamínica para nosotros nos enfocamos a trabajar todo esto en pro del cliente pero necesitamos vitamina también y nutrición por eso celebro esa parte que dieron hoy gracias Gonzalo gracias Betsy fundamental líder de IAC Costa Rica que cuando ustedes lo soliciten también vamos a compartir el webinar que tuvo el gusto de organizar en el mes pasado bueno para mí no queda otra cosa que agradecerles sin ninguna duda en la medida que hablamos conversaciones que sean realmente muestren la vulnerabilidad del coach que es algo que siempre se oculta porque pareciera que los coaches creen que estamos en un área en un espacio así de particular yo no sé poder o lo que fuera y es todo lo contrario es cuando podemos estar igual con el cliente es cuando podemos realmente vibrar y estar en la sensibilidad del cliente cuando mejores coaches somos y bueno a mí me gusta eso de poder mostrarnos como somos no es otra cosa que eso si no hay más preguntas ya nos pasamos la hora les agradezco a todos creo que tenemos los datos de todos les vamos a mandar continuidad de toda esta comunicación y bueno súmense a las redes fundamentalmente súmense a las redes y acerquense ahí a C en el camino de crecimiento y por favor hagámosle las sugerencias esto es fundamental la foto de todos la foto de todos sí estoy acá viendo la a ver si lo que pasa es que prendan las cámaras así nos vemos todos esta es la idea estoy acá buscando esta esta estoy pudiendo verlos a todos llegó llegaron colegas sobre la hora que realmente aprecio que estén acá colegas de Uruguay no estoy pudiendo en el extremo superior derecho no, no, no pero no es eso a ver si en qué caso lo hace estoy en la vista del hablante es otro problema estoy en la vista del hablante a ver si puedo hacerlo con esta parte lo que pasa es que faltó un no, 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 no vamos a ir con esto bueno volvemos miremos a ver si puedo sacar ahí va una aquí la tengo ya este Gerardo ok ahí va la segunda están saliendo más o menos lo que pasa es que la todo algo raro en mi en la máquina por eso no estoy sacando de ahí que no tengo claro qué es ahora me hace acordar las fotos esas con la pólvora con el flash sí lo que pasa es que cuando me deja me deja bueno sigo por acá y nos queda cuánta gente a ver si estamos bueno además está decir que saqué bastantes durante la reunión o sea que estamos todos y está bueno que estemos con la cámara a la vista no sé porque si no se pierde un poco toda la cuestión pero sí ya está tenemos tenemos las imágenes bueno gracias a todos nos estamos viendo la próxima vez cada vez vamos mejor así que saludos a disposición mi nombre es Gerardo Silva y saludos a todos bye bye estamos acá estamos acá ahí estamos ahí estamos todavía sí sí estoy haciendo todo felicitaciones se me fue Simena pero felicitaciones Samantha Mariana Gerardo estuvo 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 me iba a salir de pronto voy a hacerlo de acá acá ¿no? ¿no?